El Secretario de Seguridad habló de la peligrosidad de los detenidos. Todos tienen antecedentes aquí en Capital, obviamente que por una cuestión de filtración de la información todavía no hemos pedido antecedentes a la provincia, pero seguramente que lo tienen, sobre todo el que proveía las armas. Ya estaba, había estado detenido justamente por portación de armas y tenía una herida en la pierna por haber participado en un enfrentamiento con la policía hace aproximadamente cuatro años, gente peligrosa.